La tarde del miércoles, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana procedente de la ciudad de Cancún arribó al aeropuerto de la ciudad de Chetumal, trayendo consigo un cargamento de 455 vacunas que serán distribuidas y aplicadas a personal de salud de primera línea contra el COVID-19 que laboran en el Hospital General de Chetumal y los dos hospitales militares de la capital del estado. También se aplicarán estas vacunas en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto. Esta segunda remesa que sería el último que llegue este mes debido a que la farmacéutica Pfizer ha anunciado la suspensión de la producción de este medicamento por espacio de dos semanas. Fue coordinado su desembarque por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina para ser trasladadas para su resguardo en las instalaciones del ejército ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. General de Playa del Carmen, Hospital General de Cancún, que es el Jesús Cumate Rodríguez y el Hospital General de Zona Número 3. Total por ambas entregas 975 dosis. En total fueron enviadas a Quintana Roo 975 vacunas en este segundo cargamento y se suman a las 4 mil 875 y que llegaron el pasado 12 de enero, las cuales hace unos días el gobernador del estado Carlos Joaquín informó que se cumplió al 100% con el programa de vacunación. Existe la propuesta por parte del mandatario estatal para que elementos de los cuerpos de seguridad sean considerados en la aplicación de las vacunas, así como también trabajadores administrativos de los hospitales por el riesgo que corren de contraer esta enfermedad. Para Notivision, César Castilla.